que está muy ansioso de poder escuchar lo que durante estos días en las mesas de trabajo se ha construido, les pedimos excusas por las demoras que se han presentado, ya en este momento ahí viene la comitiva del gobierno, ministros, el ministro de salud, el ministro de las TIC, el ministro de ambiente, estamos haciendo un tiempo muy presente y trabajo